Mi nombre es Marcela Chiliro, yo soy la directora de la Escuela LEMAT de Argentina, como supongo que ya sabrán, y bueno, sé que hoy la temática va a ser un poquito la introducción del tarot y la baraja de LEMAT exclusivamente, y después vamos a pasar a hacer unas lecturas. Pero me gustaría primeramente, antes de que ustedes puedan exponer sus preguntas y seguir con el tema de las lecturas, hacerles una pequeña introducción para que sepan dónde es que estamos parados con esta baraja. Primeramente me gustaría decirles que el tarot es una herramienta poderosísima, poderosísima, que nos lleva al autoconocimiento absolutamente a todos, y además nos lleva a poder entender las leyes espirituales, primeramente. Hay como toda una, y la evolución espiritual, que es lo más importante, es como toda una tradición en el tema del tarot, que hay como una idea ya anquilosada en todas estas charlas que yo vengo escuchando y conferencias, como que el tarot es algo que es predictivo, como que el tarot sirve para adivinar la suerte, o como que el tarot te va a decir cuál es tu futuro, si te vas a casar, si vas a ganar la lotería, y el tarot que LEMAT está proponiendo como método es un poco diferente, porque lo que estamos proponiendo es el tarot terapéutico. Ustedes me dirán, ¿qué es esto? ¿qué tiene que ver? Es un tarot que te va a ayudar no solamente a vos a conocerte como persona, porque cuando yo empecé a hacer lecturas, el propio tarot a mí me iba guiando, yo me iba haciendo las lecturas a mí misma, y lo que les quiero decir con esto es que el tarot de LEMAT, de este método, lo que hace es enfrentarte con tu propio inconsciente, porque ¿qué es lo que hace? Te orienta, te da pautas, te ayuda a que vos puedas desbloquear y sacar todo eso que tenés adentro tuyo y que vos misma no sabés que lo tenés. Entonces, sería bueno que entendamos que la orientación la vamos a cambiar por la predicción, y que las cartas no predeterminan, porque lo que realizan el movimiento, el juego en todo esto, es la consultante. Porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una lectura y la consultante acepta o dice, sí, sí, realmente eso es lo que me pasa, ahí lo que se produce es un movimiento, un intercambio, un intercambio de ida y vuelta, y ahí es donde se produce el cambio. El método LEMAT es muy importante, no solamente porque haya sido creado por Encarna y Daniel, que son Daniel Sánchez, de Encarna Sánchez y Daniel Rodés de Barcelona, que es la escuela central en España, sino que ellos también han creado una baraja, que es una maravilla, que es lo que ustedes están viendo ahí atrás, que también es del tarot de Marsella. ¿Cuál es la diferencia con otras barajas? Que es lo que ustedes estarán preguntándose en este momento. No deja de ser el tarot de Marsella convencional, pero lo que ellos hicieron fue un estudio durante muchos años, un estudio de análisis y de comparación, de barajas antiguas, empezando desde el tarot Conver del año 1760 para atrás. No para adelante, para atrás. Imagínense los años que estamos hablando. Ellos compararon no solamente barajas antiguas, sino barajas italianas, facsímilis de la época medieval, pinturas, cuadros, y un montón de libros que yo he tenido la oportunidad de verlos a través de Zoom, no personalmente, supongo que lo haré cuando vuelva a España, donde se podían ver que utilizaban exactamente las mismas figuras. Y que muchas de las figuras que nosotros estamos viendo hoy en estas barajas, están reflejadas en esa época y en esos libros. La utilización del color también es importante, porque antiguamente se usaba mucho lo que era el pan de oro, que ahora no se puede utilizar porque es muy caro. Pero sí, este color dorado que nosotros vemos en el fondo de las barajas, lo que hace es favorecer la concentración de la persona que está escuchando, la lectura que le están haciendo, y también favorece a la intuición. Entonces son dos factores muy importantes a tener en cuenta en la baraja. El dorso, fíjense que también es de un color azul, un azul acá en Argentina le llamaríamos un azul Francia, pero el azul siempre fue un complemento del dorado en la época medieval. Porque el azul en general, la figura del diablo se la pintaba con azul, que indicaba la oscuridad. Y el dorado es la luz. Entonces cuando nosotros, ya que estamos hablando de que estas cartas lo que hacen es reflejar nuestro propio inconsciente, en el momento que nosotros mezclamos las cartas, las estamos tocando. ¿Qué es lo que estamos tocando? El fondo, o la parte, perdón, el dorso de la carta. Y el dorso de la carta tiene ese color azul. Entonces podemos decir que nosotros estamos partiendo de nuestro inconsciente, y en el momento que damos vuelta la carta, que en este caso me salió la torre, y damos vuelta la carta, vemos la luz, vemos nuestro consciente, hacemos consciente el inconsciente. Esto es muy importante, porque es lo que los va a diferenciar de otros tarot. No solamente el tema de las imágenes, que son muy importantes, sino la asociación que nosotros podemos hacer. Detrás justo de la espalda de Alcione, vemos que están colocadas las cartas del tarot de Marcelia, gracias Alcione, en tres filas de siete cartas. Y vemos que el EMAT está separado. Esto también, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer una lectura, sin siquiera saber literalmente el significado de cada carta. Simplemente haciendo una asociación de imágenes, podemos llegar a una conclusión. Para que vean la importancia que tiene esta simbología. Porque también hay muchos alumnos que preguntan, ¿y yo podré en los cursos utilizar en los cursos otra baraja? La verdad que no. Porque cuando se reconstituyeron estos íconos antiguos del tarot, lo que hizo Daniel Yencarna a través de todo este estudio, fue agregar toda esa simbología, esa simbología que se fue perdiendo con los años. Entonces, es muy rico en simbología. Y si nosotros venimos con otro tarot, vamos a estar perdidos. Porque no vamos a poder seguir toda esta secuencia de símbolos que nos están mostrando la baraja. Por eso es tan importante cuando hagan los cursos en las escuelas de EMAT, que hay varias en Latinoamérica y también en Europa, que tengan su propio material de trabajo. Si no lo tienen en la mano a través de la internet, de figuras, que lo puedan mirar, pero que ustedes puedan ver las imágenes, porque si no van a estar un poco perdidos. ¿Hasta ahora me escuchan bien? ¿Se escucha bien, Alcione? ¿Sí? ¿Todas bien? Sí, se escuchan bien. Después, algo que también es muy importante tener en cuenta para las lecturas de tarot, es que también estamos acostumbrados, tenemos como la mente muy acostumbrada, a recibir información y a analizar absolutamente todo. Pero en el tarot, lo que favorece a la intuición es el desarrollo del hemisferio femenino. Desarrollar el hemisferio femenino, la unión de los dos hemisferios, a través de trabajo, por supuesto, es lo que a nosotros nos va a permitir tener la intuición y la asociación de las cartas. Porque nosotros podemos tener una intuición, una evidencia, como quieran, pero podemos agregar después el significado literal de las cartas. Pero primeramente, tenemos que aprender a asociarlas, sin siquiera saber lo que significa cada arcano. Eso es fundamental. Y otra característica también a tener en cuenta es que tenemos que saber que cada vez que hacemos una lectura, estamos trabajando con portales abiertos. Y es que estamos trabajando con la energía de cada arcano que se presenta en el momento que nosotros estamos trabajando. No solamente es la ayuda de los seres espirituales que nos rodean, de los seres que los guían a ustedes, que me guían a mí, porque yo también pido asistencia para no equivocarme, para que me hagan decir las palabras justas o lo que la persona necesita. Sino que nosotros estamos viendo, es como que estamos abriendo un portal, es como si las cartas fueran un holograma que lo que hacen es proyectar información de nuestro inconsciente. Y eso es súper, súper importante. Hay varios puntos que tenemos que saber para saber cuál es la diferencia de estas cartas con otras que hay en el mercado. y por qué yo me enamoré tanto de este sistema y por qué me identifico tanto. No solamente los colores, no solamente los diseños, no solamente los profesores que me enseñaron a decodificar el tarot, porque tiene muchísimo que ver, tiene que haber una afinidad muy grande con la persona que te está transmitiendo ese conocimiento. Sino que realmente me han ayudado muchísimo, a mí y a la gente de que yo he podido ayudar. Y bueno, no puedo decir que el tarot es revelado, pero yo calculo que sí, porque a mi profesora, o sea, encarna, el color, me comentaba que la forma de la baraja, que es un doble cubo, exactamente esta geometría sagrada fue revelada, a ella se la han revelado. Por eso ha formado esta baraja. Esta baraja contiene, tiene doble de alto, es un doble cubo, es doble el alto que el ancho, por ende, lo que estamos hablando es de geometría sagrada, del número de oro, y cuando se pone, se coloca un personaje dentro de la baraja, está encajando en ese número de oro, en esa geometría sagrada, y eso es muy importante, porque nosotros tenemos la geometría sagrada dentro nuestro. Entonces, cuando entramos en contacto con el arcano, esa geometría sagrada resuena, empieza a mover energía y hace que la energía sanadora entre en nosotros. ¿Alguna pregunta, acciones hasta acá? ¿Que quieran hacer los chicos? ¿Quieres que pongamos en pantalla la baraja? ¿Eso que está aquí atrás? Dale. ¿Ah, no la están viendo ellos? No, no creo, es que es muy chiquita. O sea, ahorita pueden ver que está aquí atrás. Sí, 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 ponla, sí. Ok, Gonzalo está ahí, va a compartir pantalla ahora. Y han hecho una pregunta sobre, ¿sabes de la historia de cuándo ha sido creada esta baraja? ¿Cómo la han hecho? Hace 20 años que la hicieron. Que ellos hicieron esta baraja. Pero, si no me equivoco, estuvieron 20 años estudiando, pero salió en el 2004, si no me equivoco, al mercado. Y siendo tantos estudios, como les dije antes, de libros medievales, de pinturas medievales, de facsímiles medievales, hicieron un trabajo muy grande. Lo que pasa que todo lo que fue que me comentaba Daniel, que todos los estudios que fueron a partir de 1760 en adelante, no lo hicieron porque repetían íconos. Y ellos no hicieron una restauración, porque una restauración es copiar un modelo y cambiarle el conón, pero se mantiene la forma. Ellos agregaron simbología, que se fue perdiendo con el tiempo. Entonces, eso enriqueció muchísimo la baraja. Y después, bueno, los colores, el dorado que tiene, no sé si logran verlo de acá. Ellos tienen una que es color mate y otra que tiene el fondo dorado, color y plata. Estamos tratando de que llegue a Argentina, porque con todo esto de la pandemia está todo un poco cerrado. Pero bueno, suponemos que cuando tengamos los ejemplares se podrán enviar a todas partes de Latinoamérica, pero creo que vamos a tener que esperar un poco para eso. Pero de todas formas, las otras que son mate también son muy buenas. Y este color se usaba muchísimo en la época medieval, muchísimo, muchísimo, pero era mucho más caro, era el pan de oro. Ahora, con las tiradas comerciales, obviamente que las cosas son mucho más económicas, tenemos mucho más acceso, y de hecho se ha dejado de hacer, ya no se utiliza más. Una pregunta que mandan siempre es, ¿cuál es tu opinión sobre el tarot Rider versus Marsella? ¿Qué es lo que ves tú de diferente? La diferencia es que tiene, el tarot de Marsella yo siento que predetermina más, tiene una simbología fija. En cambio, el tarot de Marsella tiene muchísima más información para decodificar y asociar cartas. Yo no veo que en el tarot Rider se pueda asociar la carta 1 con la carta 4, la carta 4 no se puede. En cambio, en el de Marsella vos podés asociar todos los símbolos. Una carta te va llevando a la otra. Por ejemplo, podemos analizar Lemat, que es la carta que no tiene número, pero sí tiene nombre, con el mago, perdón, con el arcano 13 de la muerte, y vemos que ambos tienen bastones. Tienen la misma inclinación de los bastones. O sea, sin saber exactamente lo que significa cada arcano ya podés asociar. O podés asociar, por ejemplo, el arcano de Lemat con el último arcano. Podés hablar de la vida, del impulso, del nacimiento, que es Lemat, al final de una etapa, como es el arcano 21, que es el mundo. O sea, hay infinidades de asociaciones que se pueden hacer. Yo no veo eso en el tarot Rider. Nunca lo pude hacer. De hecho, no sé si se puede hacer. Es diferente. La simbología es completamente diferente. Habría que hacer todo... Sí, perdón. Los colores también. ¿Podrías mostrarnos algunos arcanos menores, igual de la baraja, por favor? Acá, en este momento, no los tengo. Y los mayores, entonces, tal vez podrías... Sí, porque no se está pudiendo subir la imagen. A ver, ¿lo pueden ver? Ahí está, ya está. La imagen. ¿Los pueden ver? ¿La imagen tuya? Sí, ahora están viendo. Mira la pantalla, está compartido. Perfecto. Perfecto. O sea, los colores llaman muchísimo la atención. Los colores, como dijimos antes, ayudan mucho a la concentración y además en las lecturas, lo bueno que tiene que uno puede leer cada uno de los arcanos como si fuera una asociación. Entonces, es como si vos estuvieras leyendo un libro y la persona a la cual le estás haciendo la lectura, vos le podés mostrar en las cartas lo que vos le estás explicando. Acá las estamos puestos, son filas que cada una, estamos viendo los septenarios, es decir, tres filas de a siete. Y si podemos ver en la primer fila de abajo de todo, nos está hablando que hay una relación también con el árbol de la vida, porque nos está hablando de todo lo material, de todo lo que es la parte terrenal, de todo lo que es la personalidad. En el medio vamos a hablar de todo lo que es el alma, de todas las virtudes que podemos llegar a tener y la parte de arriba es espiritual. Pero igualmente habíamos quedado para hacer esta lección de los septenarios para otro día, así podemos entrar en profundidad con las tres líneas y explicar exactamente qué es lo que significa. Lo bueno que pueden ver automáticamente, a ver, déjenme ver una asociación, también podemos seguir un código de miradas que hay en este método del EMAT, por ejemplo, la carta número tres y la carta número cuatro, la emperatriz y el emperador, podemos ver que se miran, en cambio podemos ver que en la número cinco, en la número cuatro y en la número cinco los personajes no se miran, es decir, ahí no hay una unión, no hay una comunicación, se da en la espalda, hay muchas asociaciones que podemos hacer en este tipo de cartas. Marcela, hay una pregunta que dice, ¿me da vueltas cuál es la diferencia de la baraja restaurada por Encarna y la restaurada por Jodorowsky? ¿Qué opinas tú? Lo poco que sé, porque no me quiero meter en un terreno en que no sé mucho, es que, vuelvo a repetirte, en el tarot de Jodorowsky, por lo poco que sé, se han agregado algunos elementos que no existen en el tarot de Marsella. Se han agregado. Creo que en uno de ellos, por ejemplo, si no mal recuerdo, es en el arcano de la Mesión Dio de la Torre, que se agregó una puerta que no existe. No existió nunca en el tarot de Marsella. Ni siquiera en las barajas antiguas. Ok. Hay otra pregunta que quisiera que expliques esto del reverso de las cartas. ¿Cuál es la geometría sagrada que se ve en ese color azul? ¿La ven? Bueno, la están viendo acá en pantalla. Son dos cubos. Es un doble cubo. La información que tengo de Encarna que a ella se lo transmitieron. Fue una revelación que tuvo. Que le revelaron, esto lo digo porque a mí realmente me impactó, que ella tenía que hacer una imagen que iba a llegar a la gente, que la gente tenía que tocar esa imagen, que era una geometría sagrada y que iba a ayudar muchísimo a las personas a sanar. Al principio no se dio cuenta hasta que después se entendió que lo que iba a tocar todo el mundo y más que nada ese reverso era la baraja. Entonces fue puesta, tal cual se lo transmitieron, fue puesto en el dorso de la baraja, al igual que el color. Ok. Tiene la geometría sagrada realmente, ¿no? Fíjense, el doble de la altura por la anchura nos da el número de oro. Ya. ¿Quieren que expliques si tú consideras que hay algunas cartas que son realmente malas o negativas en los arcanos mayores? No hay ninguna carta que sea mala o que sea buena. Es el estado interior que vos tenés. Es como vos reaccionás a cada arcano. Por ejemplo, si vos te muestran una carta y no te gusta, ¿qué quiere decir? Que hay un bloqueo, hay algo que vos tenés que trabajar. Entonces, lo que tenés que hacer es meditar con ese arcano hasta que vos descubras qué es lo que no te gusta de ese arcano. Porque muchas veces puede ser, se pueden hacer ejercicios y ver, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no te gusta? La parte de abajo, la parte del medio, la parte de arriba, la cara, la mano, la carta en su totalidad, porque según la parte que no te gusta es lo que hay que trabajar, pero sobre todo la simbología de ese arcano. Pero que haya cartas buenas o cartas malas, ninguna. Es la reacción que uno tiene hacia el arcano. Es como interiormente uno está y se siente frente a la energía del arcano o de la carta. Podríamos tal vez hacer que escriban aquí en el chat cuál de las cartas es la que no les gusta o algo y tomar un ejemplo. Bueno, a ver, te voy a dar un ejemplo de una persona conocida que no voy a decir quién es. Que, bueno, a mí me llamó mucho la atención que no le gustaba la carta del sol. Y la carta del sol es hermosa porque realmente habla de unidad, habla de fraternidad, habla de hermanos y yo sabía que esa persona no tenía problema con los hermanos. Pero sí tenía una mala relación con el padre y el sol está indicando la figura del padre y también esa persona no está conectada con lo espiritual y si nosotros podemos vemos que todos los rayos son rojos y amarillos pero hay uno que es blanco. Ese blanco está indicando es Keter, es la espiritualidad, es la fuente, es el origen, es el contacto con lo espiritual y efectivamente esa persona tenía una mala relación con su padre entre comillas y la espiritualidad realmente la tenía muy negada. A partir de que empezó a trabajar con esa carta y que tomó conciencia de cuál era el bloqueo que tenía empezó a tener mejor relación con su padre y empezó a estudiar algo, algo de tarot porque los procesos son lentos, no quiere decir que uno vaya automáticamente te desbloquea y viene el cambio, no, cada persona tiene un proceso y eso hay que respetarlo. Y si bien ese rayo indica la espiritualidad, a esta persona se inclinó por el tarot porque le interesó, porque realmente le llegó cuando se hizo el desbloqueo y un par de lecturas que hicimos y trabajos que hicimos con el tarot. Pero bueno, uno puede inclinarse hacia otro tipo de trabajo, ¿no? No necesariamente tiene que ser el tarot. Puede ser la Kabbalah, pueden ser los nombres de Dios, puede ser el Reiki porque esta carta también indica de Reiki. Ok. Hay otra pregunta de Facebook que dice, ¿sabes cómo se ha concebido todo esto? ¿De dónde nacieron estas cartas? ¿Cuál es su origen? Podríamos saber cuál fue el objetivo para hacer unas cartas así. ¿Del tarot o decirle que me... Del tarot en general, ¿de dónde aparece el tarot? Mira, el tarot es antiquísimo, muy, muy, muy antiguo. Aparentemente es de la época medieval con seguridad. No tiene absolutamente nada que ver, no fue hecho por los egipcios ni en la época de los egipcios ni tampoco es utilizado por los gitanos ni nada de ese tipo de cosas como se dice así a grandes rasgos. Pero sí, yo lo que percibo que ha sido un conocimiento muy oculto que alguien ha recibido y que la forma de plasmarlo ha sido a través de imágenes y que eso es probable que lo hayan como largado y se haya expandido y no sé si tenían cuando esto empezó realmente a salir a la luz si se tenía realmente la sabiduría de lo que contenía esto. Yo creo que pasaron muchos años hasta que esto empezó como a realmente saberse la información que contenía porque tampoco es casual que también haya salido tan a la luz en la época medieval. Tienen como un fondo también cristiano si bien relata todo lo que tiene que ver con la historia acá, tiene un poco de alquimia tiene muchos símbolos templarios hay muchísima historia detrás de las cartas del tarot pero realmente lo que yo sí percibo que esto fue algo revelado y que alguien lo plasmó a través de dibujos y que esa simbología era realmente mágica y que a través de esa simbología se podía llegar no solamente al autoconocimiento de la persona sino también cómo fueron creados los mundos dónde, de dónde venimos a qué venimos cuál es nuestro origen absolutamente todo. Sí, mucho estoy leyendo que lo atribuyen a Hermes, sí, sí. No te olvides que Hermes fue el tres veces grandes, tres veces. También fue tot en Egipto. Yo creo que esto viene de mucho antes que Hermes, muchísimo antes. Marcela, hay otra... Con exactitud, no se sabe con exactitud. Hay un comentario que dice a mí la torre me parece catastrófica. Bueno, porque no te han dicho realmente... Mirá, justamente la torre es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas. Si la torre te parece catastrófica es porque vos tenés que tratar de cambiar tus conceptos. Por ahí no te gustan los cambios, ¿sí? Rechazás los cambios. Y lo que tenés que hacer es no tener por ahí la mente tan cerrada, no dejar de lado los parámetros sociales, culturales, religiosos, y escuchar un poco más lo que tenés adentro. Porque la torre es una carta maravillosa. Si vos ves, la torre tiene arriba como un rayo de luz que entra. Ese rayo no es ni más ni menos que el rayo espiritual. Es una oportunidad que se está dando, te están dando, para que vos conectes con vos mismo. sin prestar atención absolutamente a nada ni a nadie. Si vos podés adaptarte a los cambios, a aceptar las crisis como un cambio y una oportunidad, tu vida va a cambiar enormemente. Porque esas bolitas que están cayendo, que son el maná del cielo, son las oportunidades que están viniendo a tu vida. Pero de ahí a que sean terroríficas, mucha gente me ha dicho que la torre es terrorífica y para mí es maravillosa porque en mi experiencia personal, cuando yo a veces tiro tarot para mí y aparece la torre, nunca sé por dónde va a venir el cambio. Es un cambio brusco y repentino, no tengo dudas de eso. Y rápido, que a veces ni te deja pensar. Pero realmente decís, wow, el cambio fue grande porque cambió mis conceptos, no esperaba que venga por este lado realmente. Puede ser desde una enfermedad, desde dinero que llega, desde una decisión que te vas a tomar que decís, ¿cómo yo voy a tomar esta decisión que nunca me hubiera imaginado? Es maravillosa, es una carta de oportunidades. Aparte, vos si mirás los personajes, fijate que primero que tienen los zapatitos amarillos. ¿Y amarillos qué significa? El amarillo significa que es Tiferet. Tiferet en la cábala, en el árbol de la vida, es exactamente un sefirot o una esfera que está en el centro, es el equilibrio, es tu corazón, es el amor incondicional, es conectar con vos mismo, con tu alma. Fijate que están cayendo, pero los zapatitos se han transformado en amarillos. Y si vos te pones a mirar, no parecen que tuvieran cara de terror. O sea, que ellos saben que están pasando una crisis, pero fijate cómo está tocando la hojita verde, es decir, va a haber una crisis, pero también va a haber oportunidades. Y eso es lo que significa esta carta. Esta carta es excepcional, porque tu personalidad cambia. Hola, ¿se cortó? Ahora, hay otra persona que dice, si es que no sabemos nada, ¿ayuda solamente mirar los dibujitos? ¿En sanar alguna cosa? ¿En qué ayuda solo mirar los dibujos? Sí, porque todos los dibujos tienen la geometría sagrada, y esa geometría sagrada la tenemos nosotros, como la tienen los animales, como la tienen la planta, como la tienen la arquitectura, como la tienen la naturaleza, todo en el mundo tiene geometría sagrada, absolutamente todo. Entonces, cuando vos ves el arcano, vos interaccionás con esa energía que tenés dentro tuyo, y es lo que te decía antes, se provoca una energía de ida y vuelta, como si fueran toroides, y empezás a sanar. No importa si vos sabés o no sabés. A mí, cuando yo empecé a hacer las lecturas y a conocer la baraja antes de hacer lecturas, perdón, me voy a corregir, lo que me llamaba la atención es que yo me quedaba anonada frente a estas imágenes. No me pasaba con otras barajas. Por eso yo me enamoré del método. Por los colores, porque los colores también están influyendo. Por el dorado, que también está influyendo. Y por la armonía que hay en sí en el diseño de la carta. Era algo que no me molestaba. En cambio, yo veo el Tarot Rider y a mí me molesta. No puedo verlo. No podría ser una lectura. De hecho, nunca pude hacerlo. Entonces, podés no saber nada que solamente virar la baraja te está sanando. Porque vos te estás conectando con esa energía del arcano. Y seguramente va a haber otras que no ves, pero tu ojo va a ir direccionada a lo que vas a necesitar. ¿Ayuda al cortar esas cartas y sacar una carta aunque no se sepa el significado hasta estudiarla? No te comprendí. ¿Han escrito que si les ayudaría simplemente tener esas cartas cortadas y mirarlas o sacar una al día? ¿Qué podrían hacer para ir conectándose? Sí, claro. Sí, claro. Porque la carta que vos sacás por día es un ejercicio que se puede hacer perfectamente. Vos tenés el mazo de cartas te levantás y decís bueno, a ver ¿cómo va a ser mi día hoy? Vos sacás una carta y te va a definir. Exactamente. La mirás vas a definir esa carta vamos a suponer que vos no sabés nada pero solamente con el hecho de mirarla vas a interaccionar con la energía que te está transmitiendo. Si después podés estudiar y tenés que agregás el significado literal muchísimo mejor pero ya de por sí la geometría sagrada y la dulzura que te vas a transmitir por ejemplo la carta de la fuerza un ejemplo que tengas la autoestima alta que sos una persona que vos podés mirá, te salió esta no sé quién preguntó pero que mantengas la autoestima alta que no tengas miedo que podés estar podés atravesar cualquier tipo de situaciones que trates de controlar lo que pensás lo que decís y lo que haces que haya una relación entre esas dos cosas es lo que yo siempre digo que los hindúes llamas satya controlar lo que se piensa lo que se habla y lo que se hace simplemente con mirarla aunque vos no sepas todo eso es gratificante te va a ser bien te va a nutrir de esa energía imaginate cuando vos ya a la carta la podés relacionar con la cabalá con el significado literal de la misma entonces es como muy enriquecedor pero sí claro que se puede hacer se puede hasta dormir se puede meditar con esa carta porque cada una está relacionada con una letra hebrea entendés que también que son códigos muy potentes que tenemos dentro nuestro entonces tanto la carta como la letra cuando vos la mirás o cuando meditás se activa y eso hace que automáticamente te limpie hay otro comentario que dice me dan miedo los animales que están en la carta número 10 parecen deformes ¿qué son? la carta número 10 la carta número 10 tiene que bueno los animales si vos te fijás el primero son animales que suben y animales que bajan ¿sí? estos son cenocéfalos son animales que en la época medieval hay muchos libros sobre estos animales el primero de todos que es como un perrito que es mitad hombre mitad animal o mitad perro no sé si se puede observar bien porque está bastante alejada la imagen pero tiene tres orejas y te voy a contar algo sobre esta carta en particular tiene tres orejas es decir que tiene una sensibilidad especial ese animal porque ese animal está atento a todos los mensajes que le da la vida y tiene capacidades muy diferentes porque no solamente puede escuchar con los oídos físicos sino también que está escuchando con el alma con el oído interior ¿qué quiere decir eso? que no se deja llevar por nada ni por nadie que solamente escucha lo que él siente entonces si te hace mal vas a tener que rever eso de no dejarte influenciar por nada ni por nadie y buscar tu propia vida porque eso es lo que te va a hacer salir de esta rueda justamente elegiste esta carta que es la rueda de la reencarnación que es la que te hablaba recién la rueda del samsara es el ir y retornar ir y retornar indica cambios también emociones variables pero los animales la verdad que no son tan feos pero lo que yo te quería decir es que si te llamó la atención esta carta y los animales yo en particular lo que siento que debes hacer es escuchar a tu voz interior escuchar con ese tercer oído que tiene este animalito mirá te voy a contar algo yo hace muy poco me compré un gato y hacía muchos años que no tenía un animalito y me enamoré de un gato blanco porque yo quería un gato blanco que vi en internet entonces le tiré las cartas al gato con la foto y me salía esta carta yo decía pero ¿qué será? claro era el volver a tener animales tiene otro significado también que bueno lo vamos a explicar en otro momento pero ¿de qué me entero? que el animal que yo me había enamorado era sordo y hasta está dando vueltas por acá y tengo ¡ay! mirá me acaba de cortar el cable de la computadora es sordo o sea que no solamente tenía los dos oídos sino que él se manejaba con otra sensibilidad y con otro oído interno bueno me lo traje está acá y me salía esta carta y yo no la entendía después con el tiempo la comprendí así que espero que te haya ayudado un poco ¿se cortó? ¿Vione? no, no está bien se escucha bien hay otra pregunta bueno hay un comentario que dice la estrella es la carta más desagradable a mi parecer junto con el diablo ¿la estrella? mirá el diablo lo puedo llegar a entender porque no le gusta a nadie pero la estrella es la carta más hermosa que hay es muy linda la estrella el significado de la estrella es que es armonía es paz es tranquilidad es conectar con tu vocación con aquello que vos viniste a hacer es desconectarte del árbol del bien y del mal para conectarte a tu propio árbol de la vida a lo espiritual fíjate que tenés arriba las estrellas casualmente está diciendo por ahí en realidad las estrellas siempre hacen referencia a las pléyades también pero nos está reviviendo más que nada a nuestro origen que somos seres cósmicos viviendo una experiencia en la tierra estamos en un planeta escuela y que nosotros lo que tenemos que hacer es volver a la unidad y vos pensá que ella está volcando unas jarras que esas jarras tienen que ver con que vos ya llegó el momento de ponerte a actuar de hacer tu misión lo que viniste a hacer tiene mucha simbología no sé por qué te cae tan mal porque es una carta maravillosa la estrella es echar raíces son frutos fecundos es conectar con todo lo que tenga que ver con la naturaleza con el reiki con el yoga con las flores de Bach es muy linda carta y el diablo bueno el diablo es entendible porque el diablo a mí también a veces no me gusta cuando sale porque es trabajar toda la parte que a uno no le gusta lo que pasa que el diablo tiene su parte positiva el diablo al derecho no te está hablando de eso pero te está diciendo buscá dentro tuyo que tenés una luz interna búscala iluminala salí de todos los traumas de todos los miedos que vos podés llegar a tener para poder realizar cualquier tipo de cosas en la vida porque tenemos muchísimas ataduras pero más que nada son a nivel psicológico son a niveles inconscientes entonces lo que te está diciendo es eso trabajá tu propia sombra y sacá la luz que tenés para poder revertir y salir de las ataduras y revertir todo lo que no te deja avanzar si lográs desatarte de todo eso vas a lograr tu vocación con la estrella y vas a encontrar la armonía la persona que ha dicho eso está haciendo una pregunta dice en otro contexto la carta de la estrella me apareció como infidelidad ¿puede ser? no puede ser pero hay que ver pero no en general ¿en qué contexto? ¿en qué tarot? puede ser sí hay que ver hay que ver las tiradas por ahí si te sale un emperador que en vez de estar mirando a la mujer y está mirando a una mujer más joven sí puede ser infidelidad pero hay que ver el contexto exactamente no es que la estrella quiera decir eso a ver Melina ¿puedes habilitar tu audio? así ella te dice porque es Melina dale sí así ya lo habilité a ver Melina ¿puedes ver a Melina? sí sí puedo puedo activar el video ahora sí sí esta acá bueno a ti me había salido en otro contexto le decía preguntando cuál era como mi situación actual con mi pareja que yo soy bastante intuitiva y sospechaba y yo justo te vengo a hablar de esto y me apareció esta carta y me la habían interpretado de que sí es una mujer como que está al lado y el jarro que echa el agua es como que está dando mucho o algo así mira la estrella está embarazada pero no quiere decir que esté embarazada cuando se sacaron a vos la lectura de las cartas hay que ver el contexto así sola no se puede decir no significa infidelidad lo que pasa que bueno te digo si estamos hablando de una pareja y sale el emperador te está dando la espalda a vos vos sacás una carta para ti una carta para tu pareja se están dando la espalda y él está mirando a una mujer joven y sale la estrella sí obviamente que sí pero bueno hay que ver el contexto no es que significa infidelidad y bueno puede significar muchísimas cosas no sé si está dando mucho o no habría que ver hay que ver el contexto en general de la lectura pero en sí no es que es infidelidad sí además que creo que es eso que con una sola carta necesitaríamos hacer una tirada más completa para ver no hay más ese tipo de lecturas que están tan sensibles lo que ella preguntó aquí hay otro otro comentario que dice la carta de la muerte me da miedo otra carta preciosa la carta de la muerte es porque vos tenés la carta de la muerte te está hablando de cambios de cambios profundos en la persona todo lo que está a la izquierda todo lo que está a la espalda es porque queda atrás la carta de la muerte es una de las pocas cartas que mira al futuro para que vean que no es predictivo el tarot el tarot de Marsella les puedo decir que hay cinco cartas que miran al futuro el resto mira no de frente o al pasado es decir que lo que hace es buscar la causa de las cosas la muerte en este momento te está mirando hacia el futuro lo que te puede decir es o que le tenés miedo a los cambios o que le tenés miedo a la muerte puede ser sí pero no es que no es literalmente a la muerte a los cambios tenés que trabajar el ego al desapego miedo a quedarte solo miedo a las pérdidas de plata miedo a un montón de cosas pero también es una carta muy positiva porque te está diciendo todo lo que queda atrás quedó atrás y ahora es momento de mirar para adelante es momento de recoger frutos vos fijate que en la espalda en la columna tiene una espiga de trigo exactamente la misma que tiene la carta número 4 del emperador porque son cartas de recoger frutos cartas de tomar el poder de ir hacia adelante si te da miedo es porque yo creo que le tenés muchísimo miedo a los cambios tendrías que trabajar un poco el desapego también porque es una carta que te habla del desapego pero es una carta importantísima y sanadora con la carta de la muerte se pueden trabajar muchísimas cosas también es muy linda Esbenka dice a mí no me disgusta ninguna pero el colgado no me convence y el colgado es una carta de amor incondicional el colgado lo que te está diciendo es estoy atado pero tampoco estoy atado fíjate que tiene un solo pie atado la carta del colgado tiene muchísimos pero muchísimos significados muchísimos en serio pero lo principal cuando sale muchas veces nos está haciendo o llevando a ser un árbol psicogenialógico de la persona nos habla del árbol genealógico vemos que tiene dos ramas la rama de la izquierda y la rama de la derecha la rama paterna y la rama materna pero lo que te está diciendo es en general porque también hay que ver el contexto es que la verdad que deberías por ahí o llegó el momento de dejar de hacer un montón de cosas que te gustan o que ganás por ejemplo un trabajo a mí la carta del colgado me salía cuando yo estaba cambiando de trabajo y te lo voy a hacer más claro para que lo comprenda yo estaba dejando un trabajo de muchísimos años que me encantaba y que realmente estaba muy bien pero sabía que tenía que dejarlo porque lo mío era otra cosa entonces sabía que tenía que atarme a lo espiritual a mi propio árbol de la vida tenía que soltar tenía que dejar ir cosas por hacer lo que realmente me gustaba y tal vez iba a ganar mucho menos dinero y tal vez no sabía dónde iba pero iba a ser lo que realmente me gustaba entonces tuve que aceptar que la situación era así es una carta de aceptación es una carta de resignación pero es una carta de amor incondicional porque también el colgado en la forma en que está él está como atado al cielo él sabe que en cualquier momento se puede descolgar y en el momento por ejemplo de pandemia sale muchísimo en este momento de coronavirus esta carta porque te habla de reflexión interna porque antes de hacer un cambio tenés que hacer un insight tenés que frenar es momento de esperar momento de mirar para adentro de detenerse pensar lo que uno quiere y realmente atarse a los de arriba para tomar una decisión es una carta muy rica te dije apenas muy pocas cosas pero vos fijate que él está tratando de él tiene como la cara metida en la tierra ¿entendés? bien metida en su propia tierra él está buscando su propio interior porque después viene la carta de la muerte que es la carta de la liberación él ya entendió ya reflexionó momentos de recoger frutas momentos de dejar atrás todo ese parate que estaba momentos de dejar atrás esa etapa ya deja de estar colgado y ahora es el momento de seguir adelante de vivir una vida nueva el colgado es precioso también no hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo a los cercanos hay que trabajar con los cercanos hay que entenderlos para saber dónde está el bloqueo nuestro puede ser que uno se paralice ante las cartas pero después a medida que vas entrando y vas mirándolas y te vas metiendo con la energía del arcano las vas entendiendo y te vas dando cuenta que no es tan malo como parece lo que pasa que hay todo hay un mito con la torre con el arcano de la muerte la gente la ve y se asusta se cree que se va a morir o el colgado o el diablo y son cartas que tienen son muy ricas y tienen muchísima información y más el arcano 13 más el arcano 13 el colgado también es el amor incondicional él es un medium es un canalizador está canalizando el espíritu permanentemente Marcela aquí hay dos personas que dicen que no les gusta la luna ¿qué puedes decir de la luna? y la luna no te gusta porque en general la luna lo que te está hablando fíjate que tiene unas gotas de agua que está evaporando y lo que está limpiando es el yesod es como si estuviera limpiando ¿ves ese es el pozo donde está parado el diablo? bueno ese es el pozo de todas las emociones estancadas todos los dolores todos los sufrimientos todos los traumas todos los llantos todo lo no dicho que no solamente puede ser de esta vida sino que puede ser de otras vidas pasadas puede ser traumas de la infancia todo lo no resuelto está ahí pero sobre todo sobre todo son emociones heredadas de la línea femenina ya sea de la mamá de la hermana de la prima de la abuela de la tatarabuela son cosas que nosotros venimos heredando y que hay que limpiarlas entonces la luna te está hablando de emociones variantes también te está dando la oportunidad a través de esa evaporación de todas esas sensaciones y sentimientos que tenés de que vos puedas sanar todo eso por eso la luna es tan importante pero la luna siempre mira el pasado siempre te invita a que vos busques el origen del conflicto en el pasado fíjate que es una carta que mira a la izquierda entonces siempre hay que sacar una carta para ver a dónde te vienes por qué vos detestás esa carta pero es una carta muy buena también todas las cartas las cartas son sanadoras son sanadoras ahí tenés el estanque de emociones a limpiar y el cangrejo tiene unas perlitas en la mano que son las perlas de sabiduría que una vez que vos liberes y permitas entrar al espíritu y te limpie tu vida cambia pero bueno hay que tomar conciencia también de eso estas también son cartas que si uno no limpia todo lo que tiene anquilosado adentro si no aprende a hablar se pueden generar enfermedades quistes en las mujeres problemas en los ovarios problemas bueno problemas femeninos pero también la carta del cáncer hay que tener mucho cuidado porque es una carta que habla de emociones estancadas hay otra persona que dice yo repelo con la emperatriz con la emperatriz me encanta esto es mejor que las tiradas te cuento confesiones sí 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 porque es como si estuviera sacando una carta la persona mirá también te voy a contar una experiencia con la emperatriz la emperatriz lo que te está diciendo que tenés que limpiar emociones son oportunidades que te está dando la madre la emperatriz es en la cábala que ya lo vamos a ver cuando entremos en la clase el próximo martes es el acceso que te está dando lo espiritual es la unión de los dos hemisferios es la unión entre el entendimiento y la sabiduría es la madre cósmica ella es la que te tiene que limpiar todo ese patrón primero que puedes llegar a tener un problema muy grande con tu mamá porque es la madre entonces cuando en las tiradas alguien te dice bueno a ver y sale la carta lo primero que yo les digo tenés problemas con tu mamá que sale casi siempre cuando sale invertida por ahí puede haber tenido una mamá castradora autoritaria que no lo haya dejado desarrollarse como persona fíjate que ella tiene un águila agarrada bien al brazo pero cuando la carta sale al derecho es maravillosa porque lo que te está diciendo es que utilices tu imaginación que todos los proyectos que todo lo que vos quieras hacer si vos te los propones si vos los pensás los imaginás los vas a concretar porque ella te está hablando de futuro pero para eso vas a tener que limpiar una matriz emocional que por ahí también traes para poder concretar lo que querés porque ella es la madre cósmica es la madre cósmica es la que te va a permitir el acceso a lo espiritual está en el sendero que va entre Biná y Jokmá entre el entendimiento y la sabiduría pero la emperatriz es genial yo soñé una vez con la emperatriz y cuando soñé con la emperatriz pero la vi clarísima ella estaba sacando por la copa no sé si lo pueden ver en la mano derecha ella tiene una copa las copas son las emociones el agua es la emoción y yo soñé que salía mucha agua entonces como los sueños son un reflejo del alma lo que me estaba diciendo ella antes de estudiar la Kabbalah antes de estudiar el tarot tenés que limpiar tu matriz emocional si no limpias los conceptos si no limpias un montón de cosas que tenés en tu yesod en tus depósitos de la luna mirá como vamos relacionando no vas a poder continuar y yo tuve que alzar todo un trabajo la emperatriz no es una carta que en general la gente rechace pero por ahí algún conflicto con tu mamá también y otra pregunta sí hay otra pregunta que dice ¿cómo tendría que ser el lado negativo de la carta del mundo? ¿cómo tendría que ser invertido me decís vos cuando salga invertido? sí ¿cómo se lo puede ver de una forma negativa al mundo? porque para mí mirá el mundo es la carta de la completud imaginate que cuando vos llegás al último arcano ya quiere decir que pasaste por todos estos arquetipos pasaste por todas las etapas de evolución que puede pasar el alma humana entonces el mundo es el final de la etapa es la graduación te habla de una persona que ya trabajó su personalidad una persona que ya no necesita absolutamente nada porque tiene sus cuatro elementos sublimados transmutados sus sentimientos sus instintos la forma de pensar la forma de manejarse en la vida hay una conexión entre el espíritu el espíritu y la tierra en la cabalá porque es imposible desprenderlo del tarot nos está hablando de la tierra del marcut del reino y el espíritu está arriba es decir que hay una conexión entre la materia entre el espíritu que está arriba y la materia la persona logró esa conexión ya está está sublimado todo está transmutado tiene una conexión con lo espiritual inimaginable pero claro cuando va el arcano se gira cuando el arcano se gira y esto sí que a mí me resultó siempre importante que a las personas que les sale esta carta son personas que ya salieron de la rueda de la reencarnación ya salieron del samsara no necesitaban venir a la tierra vinieron porque pidieron venir a la tierra vinieron con una misión ya sea de asistencia ya sea porque quisieron ser guías espirituales porque tenían una misión que cumplir etcétera cuando se gira el arcano es porque esa persona no logró ese contacto con lo espiritual está encerrada en su propio mundo y son personas que hasta querrían desencarnar te diría tiene mucho significado pero en general un arcano del mundo invertido es una persona que no quiere tener contacto con el mundo exterior vive encerrada en su propio mundo y tiene una depresión muy fuerte porque es la carta de la graduación imagínate que está rodeado de ángeles está el andrógino en el medio eso se llama mandorla ese óvalo que está coronando imagínate que pasó por todas las etapas está coronando pero invertido es todo lo contrario invertido podría significar también eso de aislarte del mundo externo la muerte también la muerte personas que si se quieren si se deja morir tuve dos oportunidades de personas con mucha depresión que por suerte han salido que le ha tocado esto pero de primera en la primera carta personas que han estado muy depresivas y sacaron una carta el primer arcano que le salió fue el mundo invertido muy depresivas muy encerrada en su mundo sin conexión con nada con el mundo exterior pero al derecho es todo es el mundo es el exterior es el salir el viajar es absolutamente todo relaciones públicas es todo hay otra pregunta Marcela que dice yo soy varón y he preguntado que no quiero ver y me sale la papisa no querés ver todo el trabajo espiritual que viniste a hacer no querés escuchar a tu corazón la papisa tiene un velo lo ves el velo que tiene detrás de la papisa bueno es una persona que está en actitud pasiva pero lo que tenés que hacer es estudiar la Torah la ley tenés que dedicarte a lo espiritual todavía vos no indagaste en lo que viniste a hacer lo que te está diciendo la papisa es prepárate estudiá escuchá tu corazón y lee las leyes espirituales porque si vos estudiás o el tarot o la cábala o regresiones a vidas pasadas lo que sea algo que a vos realmente te guste vas a triunfar porque sos una persona muy sabia pero esa sabiduría todavía está oculta entonces no te niegues a lo espiritual no muestres una imagen que no sos empecé a escuchar tu corazón y descubrí todo lo que tenés adentro y no te ocultes estudiá prepárate las leyes espirituales que están esperando hay otra pregunta que dice ¿qué significa el mago? está en Facebook el mago el mago es el espíritu encarnado en la materia le mat es el número ¿lo ven en el primer arcano? que tiene la bolsita bueno ese es el espíritu esa es una emanación del espíritu imagínense que todavía ni siquiera es materia él sabe que va a bajar a la tierra él sabe lo que tiene que hacer todo lo que viene a hacer cuál es su misión absolutamente todo pero cuando toma cuerpo cuando el alma se desprende del espíritu y toma un cuerpo es el mago entonces es el espíritu encarnado en la materia ¿qué significa el mago? el mago si ven y acá empezamos con las asociaciones para que eso lo vean clarísimo fíjense cómo le mat trae la bolsa al hombro pero en el mago esa bolsa ya está arriba de la mesa sin saber lo que significa sin saber literal el significado de los arcanos ustedes ya pueden relacionar ya pueden ver que la bolsa que venía al hombro ya está sobre la mesa ya tomó tierra entonces todo lo que él trae todos los registros akashicos todas las experiencias de vidas pasadas todo lo que él sabe que viene a hacer ya se lo pone al mago sobre la mesa ya encarnó entonces el mago cuando encarnó ya no recuerda porque el alma a tomar cuerpo al bajar a la tercera dimensión al bajar al Malkuth al reino a donde necesita vivir experiencias para evolucionar porque el alma necesita sí o sí de tomar un cuerpo para tomar experiencias y no no evoluciona porque arriba no necesita nada y acá viene a aprender y si viene a aprender es porque hay algo que tiene que rectificar si no no viene tiene que rectificar lo que se llama el tikún su aprendizaje lo que vinimos a aprender el destino el destino no es lo que te va a pasar es lo que vos viniste a aprender entonces ¿qué es lo que tiene el mago ahí? tiene que empezar a trabajar su personalidad todos los elementos todos los elementos que tiene sobre la mesa sus emociones la personalidad la parte mental empezar a trabajar de cero como a ver de dónde vengo uy ¿qué voy a hacer? tengo que empezar la papisa tiene que recordar la emperatriz tiene que empezar a poner en movimiento todos sus proyectos con la imaginación el emperador tiene que concretarla el número 5 que es el papa lo tiene que enseñar tiene que empezar a tener una conexión con lo espiritual el número 6 tiene que empezar a amar escuchar su corazón y el carro muy reducido chicos muy reducido el carro tiene que tomar las riendas de su vida el carro tiene que hacerse responsable y tiene que escuchar no solamente ahora su corazón sino que él es el como el último es el resumen de los otros 6 que están atrás entonces imagínate que el número 1 es el mago es la etapa inicial está empezando a entender a qué vino y tiene que empezar a trabajar su personalidad y él tiene un poder mental muy fuerte muy fuerte porque él está conectado con el Ainsof está conectado con el Keter con el Inmanifestado con la luz con el Espíritu con el Espíritu fíjate que tiene un gorro en forma de infinito o sea que él tiene muchísimo poder mental es lo que se llama la ley del secreto todo lo que él piensa lo concreta siempre y cuando no se boicotee y tenga un pensamiento positivo pero el mago es una carta de inicio es una carta de trabajo es una carta de fuerza es una carta preciosa es activa la papisa es más pasiva no sé si... aquí hay otra persona que dice la carta de la torre me genera miedo y preocupación ¿qué representa y cómo puede mejorar eso para no sentir esos... pero eso ya lo habíamos explicado ¿te acordás? ¿o es la misma persona? es otra persona que está escribiendo en Facebook creo que no ha visto esa explicación decirle si puede leer la explicación extensa que se dio antes así podemos pasar con otro arcano diferente si puede volver a ver el video después claro no así podemos hay otra persona que dice que el ermitaño que no le gusta el ermitaño ay el ermitaño es precioso el ermitaño son los sabios el ermitaño es tu maestro interior mira el ermitaño es el ermitaño es muy interesante el ermitaño es amor es misericordia el ermitaño es sabiduría el ermitaño es la persona que con ese farol que ven en la mano él ya aprendió de todos los errores de todos los errores ya sabe todo él tiene incorporado ese libro que tiene la papisa en la mano que yo a otro de los chicos le dije estudia preparate bueno él ya lo estudió ya lo aprendió ya aprendió de los errores y tiene su libro en esa parte marroncita que ven en el manto es el libro de la papisa por eso está justamente arriba de ella ¿por qué? porque ella tiene interiorizado ese libro no sé por qué te disgusta esto pero yo creo lo que intuyo o infiero en este momento es que vos deberías de prepararte sacar esa sabiduría interna que tenés ese maestro interno que tenés vos y con esa luz tendrías que ayudar a los otros en el camino alumbrar el camino de los otros no que vos camines por ellos pero simplemente con una simple palabra con una simple acción que vos les indiques lo que tenés que hacer porque el sabio el ermitaño es una persona que se basa en sus experiencias pasadas pero también siempre mira hacia el futuro porque si bien él está mirando hacia el pasado tiene como una cara joven sobre arriba de su rostro porque él mira al pasado pero también se maneja en el futuro entonces ayuda a los demás sacando esa sabiduría que tenés y no le tengas miedo porque él está tocando con el bastón está tocando la tierra te está diciendo yo vine acá a la tierra a enseñar él es Hermes sé prudente también el que preguntaba sobre Hermes termegisto es exactamente el ermitaño tiene mucha sabiduría ¿alguna otra? Sí, ahora ya no sé si podemos hacer la dice si puedes hablar del juicio ¿el juicio? ¿qué no te gusta del juicio? el juicio es el contacto directo con los ángeles con lo espiritual el juicio es una carta muy rica tiene muchos significados obviamente que depende del contexto pero lo primero que te está diciendo es que cuando si sale por ejemplo con la torre que tanto preguntaron hoy lo que te está diciendo es que ya cambiaste tus esquemas es una persona que su mente ya se abrió ya cambió los esquemas de mentales ya no piensa más como antes ahora está es un hombre nuevo es un adrógeno ya no está pensando ni en lo que siente es lo mismo ni lo que piensa es lo mismo es el nacimiento de algo nuevo tiene que ver con la comunicación tiene que ver con los cambios tiene que ver con el extranjero tiene que ver con salir de tus limitaciones mentales vos fijate que en el medio está saliendo un hombre azul que tiene la mitad del cuerpo es celeste que quiere decir que es espiritual porque está mirando de frente al ángel el ángel con la trompeta te está anunciando el nuevo comienzo te está anunciando que ya sos un hombre nuevo que ya ascendiste que tu vibración ya es alta que tu forma de pensar es alta y nació un andrógeno un andrógeno que tiene los dos hemisferios ya abiertos fijate las tonsuras la cabeza los dos hemisferios ya se juntaron ya estás directamente vos mirando a lo espiritual entonces es una carta que tiene muchísimos significados y también habla de la formación de grupos hay que ver el contexto pero que hay un cambio hay un cambio seguro y que hay comunicación también te está hablando de comunicación porque el ángel se está comunicando te habla de la activación de la piñal te está hablando también de los mandran te está hablando de muchísimas cosas que están relacionadas con lo espiritual es un arcángel es el arcángel Miguel el que te está anunciando tu nueva vida y a su vez es una jerarquía alta porque fijate que las alas que tiene son grandes ok podemos hacer algunas preguntas para que hagas con las cartas y ya dejamos de compartir la pantalla y algo más te quería decir cuando sale esta carta del juicio son personas que vinieron a asistir a las familias en general no necesitaban venir pero necesitaban asistir a la familia y reencarnar nuevamente ok entonces podemos hacer una tirada y te doy igual que la anterior vez ¿no? un número y una pregunta sí, sí unos 15 minutos que nos llega vamos con los números sí ok lo que alcance ¿cómo va la relación sentimental con la persona que estoy número 11 de Emilia? bueno lo que vamos a lo que vamos a hacer Emilia es tirar una carta para vos y para tu pareja te estoy viendo a vos ¿puede ser al Sione? o se me fue la pantalla a ver aquí estoy ahí estás a ver si la puedo ver Emilia espera Emilia si puede conectar el video micrófono a ver habilita tu micrófono por favor listo ahí está Emilia ¿cómo va? a mí me gusta verle la cara a la gente hola ¿te anda gustando? ¿te vas entendiendo? ¿me escuchás? Emilia bueno dime un número ¿me escuchás? me parece que voy a apagar el micrófono para que para ella había escrito el número 11 podemos usar el 11 ¿no? dos números uno para ella y uno para su pareja entonces que escriba en el chat mirá la que le salió a ella justo la del juicio falta una para la pareja 22 22 dice no puede ser porque ya sacamos uno el 21 ok lo que quiero decirle es que este sistema de números es porque nosotros no estamos en una tirada donde ustedes pueden tocar las cartas entonces es la forma en que se hace la lectura a través del teléfono o del zoom pero lo ideal es que las personas pueden estar enfrente y estar en contacto con las cartas porque las cartas lo que van a hacer es obviamente liberar el inconsciente de la persona y darme muchísima más información mira para ella ¿me está escuchando? Emilia ¿puedes activar tu micrófono por favor? si no pasamos con otra ¿pasamos con otra? te está escuchando igual sí mira para vos te salió una renovación total no sé si es que estás esperando una llamada o vas a hacer un viaje pero él es una persona a ver bueno a nivel pareja él es una persona de mucha fuerza ¿no? pero bueno fijate de buscar una pareja más estable fijate de buscar una pareja que sea un poquito más estable pero habría que hacer otra lectura mucho más larga pero bien te ve bien la relación pero pasemos a otra y después yo por privado le paso le paso por privado ok a ver Zenka te voy a dar micrófono activa tu micrófono por favor para hacer tu pregunta bueno yo había elegido la carta 10 pero me había olvidado hacer la pregunta quería saber cómo va a ir con el tema laboral hasta fin de año yo trabajo independiente yo había elegido el número 10 mira donde estás en este momento mira lo que te salió el diablo invertido si es un lugar de trabajo bastante tenés muchísimas ataduras económicas en este momento Emilia ahí se escuchan súper mal los audios soy Zenka y sí o sea básicamente soy independiente ¿no? y ahorita estoy haciendo varias cosas para un grupo de maquillaje artesanal y demás pero como que funciona no funciona y le estoy dando vueltas a eso ¿no? sí, sí, sí te está saliendo como que hay muchísimas dificultades muchísimas trabas como que no es un buen ambiente lo que estás haciendo muchísimas ataduras pérdidas económicas pero dame otra carta para desbloquearte porque no te la voy a dejar así porque una vez que desbloqueamos que es algo que no hablamos la energía se libera entonces cuando las cartas salen cuando las cartas salen invertidas que no miran a la persona que en este caso yo lo estoy haciendo por vos y me está saliendo invertida a mí está hablando está hablando del conflicto que ahí está el conflicto entonces como vos me preguntaste puntualmente por este trabajo es bastante conflictivo o sea el conflicto que te daría es que seas un poco prudente dame otra carta que la vamos a desbloquear a ver siete 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 bajalo por favor sí por favor mira el consejo que te da el tarot es que busques un término medio busques un acuerdo de hacer otra cosa ¿sí? no solamente esto sino de hacer otra cosa más para poder ahorrar el dinero porque te sale la carta de la templanza entonces es momento de ahorrar el dinero si bien podés tener va a haber un tiempo de espera no es algo tan rápido pero es momento de ahorrar y el tema de el diablo te está diciendo que con ese trabajo que estás haciendo parece que te va mucho dinero voy a sacar otra carta para ti así terminamos mirá y te sale la carta esta lo que te está diciendo es que un nuevo comienzo que no le tengas miedo a las pérdidas que no le tengas miedo a nada ¿sí? sino que avances juntes el dinero ahorres tranquila hay un tiempo de espera que vas a cosechar tus frutos pero ahora es momento de por ahí yo cambiaría el trabajo o estaría atenta de hacer otra cosa más y no enfocar toda la energía en eso que estás haciendo ahora que te puede llevar a pérdidas económicas ¿sí? ok la siguiente pregunta es de Lourdes el área sentimental para ella el número 7 y para su pareja el número 4 bueno lo que estamos viendo así sacamos dos porque estamos viendo a las dos personas su pareja y para ella el número 4 sí, 4 no, ella dice ella a las 7 y su pareja a las 4 ella está media incomunicada está media como que encerrada también no le gusta mucho la comunicación está media como depresiva no sé qué es lo que le está pasando con respecto a la relación y él él trata de darle luz permanentemente a la relación pero ella está como muy encerrada ahora ¿es un hombre mayor? ¿mayor que ella? no sé ¿quieres que le den le puedo dar micrófono? no, es que hay muchísimas cosas para hablar acá pero decíle que me dé un número que sea para desbloquearla después por privado le digo que recuerde que recuerde las cartas que yo por privado le digo es el ermitaño y el juicio invertido y este es él juicio invertido y ermitaño sí dame un número más de ella o si no lo pongo yo deja bien es una relación karmática decíle si me está escuchando una relación de aprendizaje sí porque ella se ve que no debe querer formar una familia y bueno decíle que lo hablamos por privado pero ya se lo destrabé ya lo destrabé ok hay otra pregunta que dice de Astrid relación de pareja pero ambos número 3 los ah mira Astrid estás en sala no sé dónde estás si puedes prender tu cámara ¿quién es quién? ¿quién es el primero? ¿dónde estás Astrid? ¿quién es el primer 3? me había dicho ambos los 3 no sé sí pero uno salió invertido ¿quién es quién? Astrid habilita tu micrófono si no yo soy la primera bueno tenés que cambiar tus conceptos Astrid estás como muy dura muy rígida te estás poniendo como bastante violenta porque tenés casi así como los caballos y no querés abrir la mente para aceptar cosas nuevas no sé qué es lo que te está proponiendo este muchacho pero vos no querés hacer ningún tipo de cambios y él bueno él también es un chico joven con mucha pero bueno lo que más me importa es desbloquearte a vos porque a él le salió la carta del carro él estaría bien o sea acá el que tiene el conflicto sos vos Astrid entonces te voy a sacar un número para ver si te puedo desbloquear y lo que te está diciendo es que trates de manejar tus impulsos ¿sí? que no seas tan instintiva que trates de manejar lo que hablas lo que decís que no le tengas miedo a nada no sé lo que es lo que él te está proponiendo porque deberíamos de verlo pero él tiene mucha fuerza este chico todo lo que se propone lo hace pero vos no estás como muy muy cerrada en vos misma te voy a sacar otra estamos haciendo casi una tirada ¿no? luego Celeste vas a decir tu pregunta ya dale ya me acuerdo Astrid sé quién sos y sé lo que te salió Celeste dígame ok quiero hacerte una pregunta ¿puedes activar tu micrófono? ya está creo que ahora sí hola hola Celeste hola o sea yo tengo varias preguntas pero digamos ahorita estoy muy indecisa o sea no es que esté indecisa sino que no sé pensá que vamos a sacar una mi amor pensá que vamos a sacar una carta no es una lectura es para ver qué te aconseja el tarot entonces yo tengo tres opciones digamos así es más para mi futuro pero yo sé cuáles son las consecuencias de cada uno pero ahorita quisiera que me diga digamos cuál tomar o sea digamos así el camino uno, dos o tres ¿qué camino tomar? voy a sacar una sola carta porque no es una lectura no es una lectura ¿entendés? es completa entonces voy a sacar una carta decime un número del 1 al 22 hola 17 el consejo que te está dando te sale el papa el papa tiene que ver con la maestría tiene que ver con la enseñanza tiene que ver con los colegios tiene que ver con la preparación tiene que ver con el estudio con la comunicación así que si algo de eso te resuena elegir de esas tres opciones lo que más se parezca a esto que hablamos porque habría que seguir sacando cartas para ver a dónde mira ¿me entendés? pero si te está dando un consejo te está diciendo preparate estudia ¿sí? pero fíjate la parte de maestría y comunicación porque si es una universidad o cualquier tipo de estudio que esté reglado oficial porque el papa está indicando oficial que los estudios sean oficiales o algún lugar no sé tiene que ver con colegios también con enseñanzas con instituciones no sé cuáles son tus tres opciones pero de esas tres fíjate la que más te resuena porque te salió esta carta Ok, muchas gracias De nada Marisol Dime Hola Marcela solo quiero preguntarte ¿qué consejo me da el tarot en este momento para cumplir mis objetivos próximos si mi número es 15? Bueno, vamos a ver Luego se alista Vivian para micrófono Chicos, ustedes saben que esto es muy sencillo lo que estamos haciendo, ¿no? Renovate Cambia los conceptos Cambia tus ideas Comunicate Empezá a ser más comunicativa con el exterior con toda tu familia con todos tus amigos con toda la reunión de gente grupos todo pero cambia tu concepto lo primero que te dice que es para triunfar tenés que cambiar tu mente si cambias tu mente y empezás a tener contacto con lo espiritual vas a ser una mujer nueva a otra que le sale el juicio hoy es el día del juicio Sí, gracias Gracias Lo espiritual Yo ya lo había visto antes esto Gracias ¿A qué te dedicas de lo espiritual? ¿O qué estás pensando? Soy médico y hace un buen tiempo que me he iniciado también estudiando el tarot me falta muchísimo también estoy estudiando la cábala varias cosas, ¿no? o sea que tengo mucha inquietud por seguir aprendiendo Anda ahí porque renovación total bueno, esta carta también habla de hospitales pero bueno no es el caso, ¿no? No es el caso pero lo que te quiero decir no es como justo te salió de salir de las tumbas salir de las limitaciones mentales salir de que estés condicionada que la mente esté estructurada es un cambio total una renovación ya llegó el momento fíjate que te mira de frente el ángel te está diciendo es momento te estoy llamando es momento de que nos conectemos ¿sí? Gracias y fíjate el azulcito el azulcito el hombre azulcito tiene la tonsura del pelo con los hemisferios ya listos y ya unidos o sea que estás lista para lo espiritual ¿me entendés? Dale para adelante porque también es formación de grupos formación de grupos En eso ando te agradezco mucho gracias Marcelo Claro, no falla mi amor no falla el tarot Gracias No, por favor Ok, ahora por tema de tiempo vamos a tomar primero ahora Vivian después Claudia y cerramos con Rosalena Bueno, vamos Buenas noches mi pregunta era ¿cómo me irá en el amor y en el trabajo? y el número que elijo es el 12 Las dos cosas no decime una Ah ya en el trabajo Ay, qué bueno mira, vale que no pregunto por el amor Número 12 En el trabajo tenés un mood no tenés para que te mire la cara ¿no? No Bueno, en el trabajo vas a tener que tomar una decisión de todas maneras estás bien porque el ambiente de trabajo está bueno estás como contenida en el ambiente de trabajo tenés buen ambiente de trabajo no salió la carta invertida lo que sí te aconseja el tarot que si tenés que tomar una decisión que escuches a tu corazón nada más que tu corazón que no te dejes llevar por nada ni por nadie solo escuchá tu corazón porque puede que estés tomando alguna decisión o tengas que tomar una decisión entre quedarte o irte pero no está malo el ambiente de trabajo se ve mucho amor mucha cordialidad entre la gente así que si tenés que tomar una decisión acordate escuchar tu corazón el consejo escucha tu corazón eso es lo que te dice el tarot Ok, gracias Nada de nada Ok, Claudia activá tu micrófono ¿Somos todas mujeres? Ah no, está solo Gonzalo Buenas noches Buenas noches Sí, quería hacer una pregunta acerca del amor cómo me puede ir este año estoy bueno, hace un año inicié con mi pareja y quiero saber cómo me va a ir ya que en sí no nos hemos podido ver más con esta cuarentena no nos hemos perdido ver mucho no sé si puedo avanzar con esa persona o no yo quiero elegir el número 3 y para mi pareja el número 7 Es un comienzo ¿no? vos estás como muy pensando permanentemente es una relación que recién se inicia ¿no es cierto? porque a vos te sale eso la carta de los primeros comienzos del inicio mirá con respecto a vos sin sacarte nada nada a él todavía tratá de tener un pensamiento positivo y pensá que todo lo que vos querés lo podés lograr no sabotees tu mente porque cuando nosotros saboteamos la mente no se da es decir yo quiero comer pizza quiero comer pizza no, pero mejor no porque cuando dijiste el mejor no chao no se te va a dar entonces siempre mantené un pensamiento positivo porque vos tenés esa capacidad pero bueno es una relación de inicios están en los comienzos de la relación ¿sí? entonces vos estás como preocupada por eso dame otra carta para él 7 ¿quién está esperando? en cuarentena me sale la carta mire para que vean él está que no no puede moverse pero él está si vos querés saber si es buena pareja sí o sea como que está como queriendo comprometerse sos un poquito vos la que no querés que le está dando la espalda porque él sí quiere formar pareja me parece que sos vos la que no querés porque vos no le estás dando la espalda no lo estás mirando a él él es como que ya se resignó está resignado pobre con la cuarentena no verte pero como que por ahí necesita ya el momento de una familia no de familia pero de formar una pareja digo perdón me expresé mal formar una pareja como estable pero vos mucho olvídelo bueno hasta ahora no lo estás mirando dame otro número ocho bueno se te lleva hasta el pasado bueno nada ya venís te quería saber por qué estabas vos así pero nos estás llevando muy al pasado y si sigo sacando no le voy a dar oportunidades a otro pero bueno nada ilumina esta situación y no te sabotees pensá en que lo vas a lograr lo vas a ver cuando todo esto termine y manejá tu mente que tenés una mente poderosa trata de mantener un pensamiento positivo él está más tranquilo que vos oh está bien ok rosa lena muchas gracias y nada mi amor hola hola buenas noches ¿cómo estás? sí sí oye este mira quisiera que me saques una carta de consejo estoy mañana voy a tener un encuentro con unas personas que he tenido que he evitado mucho porque parece que tenemos alguna cuestión cárnica y demás pero mañana los voy a ver de frente entonces quería ver una carta de consejo ¿qué es lo que me aconseja el tarot? yo elijo la carta 11 que llegues a un acuerdo no te vayas a los extremos este es el ángel de las relaciones trata de pactar ay no me escuchaste ah sí ya que trates de moderar de templar que llegues a acuerdos que no te vayas a extremos que no te vayas de una punta a la otra fíjate muy bien lo que hablas tranquila acordá relacionate es el ángel de los acuerdos llega a un acuerdo no te pongas nerviosa ni tampoco agredas o sea tranquila término medio ni una cosa ni la otra y vas a estar acompañada por los altres no tenés nada que temer sí gracias 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 vamos con la última sí la última es Melina vamos Melina ok Melina activa tu micrófono y ya muchas gracias bueno mi pregunta era si la decisión que he tomado es la correcta o bueno qué decisión podría tomar la decisión que he tomado es la de divorciarme de mi esposo y el número que había elegido para mí es el 8 y para él el 2 ah bueno pará entonces ¿cómo hacemos? ¿vos querés una para vos y una para él o una para saber si la decisión que tomaste son dos preguntas en una tenemos que elegir una si la decisión que he tomado es la correcta la que debería tomar o qué decisión no sé cómo se puede preguntar si la decisión que tomaste es correcta ¿querés que pregunte eso? dame un número sí 8 sí tenés que ser prudente sí fue la correcta porque vos ya aprendiste mucho de esta situación y ahora llegó el momento de que empieces a marchar lentamente pero marchar y dale luz a otro tipo de situaciones si vos me preguntás qué siento yo creo que sí que fue una decisión prudente y sabia ¿entendés? porque ya pasaste por mucho ya aprendiste mucho ahora llegó el momento de darle luz a otra cosa muchas gracias de nada mi amor ¿hay alguien más? bueno gracias Marcela no ya estamos ¿qué les pareció? ¿se sintieron bien? bien bien muy bien bueno gracias gracias eso vamos a tratar de hacerlo una vez unas cuantas veces al mes y quiero que ustedes le den las gracias y puedan escribir aquí en el chat y Marcela mil gracias ha sido tan lindo tenerte acá gracias a ustedes gracias a ustedes por permitirme a mí también enseñarles todo lo que sé y que me han transmitido y bueno nada espero que les haya gustado es lo único que me interesa que estén todos bien y contentos ahora tenemos una sorpresa para ti ya no estamos transmitiendo en Facebook entonces solo para los de la sala aquí Marisol va a hacer un brindis que ha listado su vino dale ¡vamos! 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 y quiero que brindes para la Escuela Alemán de Argentina pero espere espere pero no estamos en vivo ¿no? ya estamos nosotros no, no, no nada solo nosotros pero igual yo he estado tomando toda bueno he estado tomando servito a servito igual el vino por todo lo que has estado enseñando bueno vamos a hacer un pequeño brindis por toda la sabiduría que se va difundiendo en toda esta etapa que aunque es difícil también nos ha servido para reflexionar para ir adentro para ver la magia que tenemos todas dentro para ver nuestras oscuridades y de allí ver más claramente lo que es la luz desde nosotras para todas ¿no? incluida también Gonzalo que es ahorita nuestra parte masculina ¿puedo ver la cara de Gonzalo? ¿puede alguien darle una imagen a Gonzalo que no sé quién es? a ver le voy a poner ahí está ¿dónde está? para que no lo veo para Gonzalo Gonzalo ya no estamos más en vivo ¿no? no, no ya pero puede hablar Gonzalo que te cuesta un micrófono ¿cuál es Gonzalo? buenas noches Gonzalo ¡ay ya sé quién es Gonzalo! ah mirá sí está en el grupo siempre de cábala él sí exactamente ¿qué tal Gonzalo? ¿cómo le va? muy bien gracias bueno parece que es el editor de de la escuela de acciones es el editor y el asistente técnico ahora lo que chicas vamos a hacer y vamos a hacer una ronda de qué nos estamos llevando porque como ustedes saben en todas las clases la inversión de tiempo y energía que pone el profesor es bonito decir cuál es cuál es la cosa que va a cambiar Celeste empezaremos ya pueden activar sus micrófonos uno por uno yo les digo el nombre Celeste ¿qué tengo que decir exactamente? ¿qué te estás llevando de esto? yo creo que me estoy llevando más la realidad porque es como que sabes qué camino tomar pero digamos no lo quieres tomar entonces estás como que medio inseguro y hasta que te dicen ya tienes que hacerlo y es como de ¿qué te estás llevando? ¿qué te estás llevando? Gracias por ver el video.